Presentamos este fantástico terreno de 1914.30 metros cuadrados totales de área, ubicado en el sector Amagasí del Inca, al norte de Quito, localizado dentro de una urbanización privada y segura, con guardanía 24-7. Este terreno totalmente plano, con una ocupación de suelo del 200%, es ideal para construcción de 4 y hasta 6 pisos de altura. Uso de suelo residencial urbano. Retiros. Frente 5 metros. Lateral 3 metros. Posterior 3 metros. Y entre bloques 6 metros. En uno de los sectores con más plusvalía de la ciudad de Quito. En excelente ubicación. Cercano a parque con hermosas áreas verdes y juegos infantiles. Zona residencial tranquila y segura. A tan solo pocos minutos de la Embajada Americana. Instituciones educativas, centros comerciales, supermercados y hospitales. Con fácil acceso a vías principales y líneas de transporte público.